¡Hola! Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. Aquí estamos con Vanessa. Hola. Y este que está aquí, que soy el pesado de siempre. Y don Quique. Eso es, que nos ha venido hoy. Aquí veis que estamos metidos en el estudio, haciendo experimentos, haciendo nuevos mises, remises, nuevos masajes. Cosillas. Nuevas cosillas. En esta ocasión vamos a tocar un tema, bueno, vamos a tocar un tema, parece que tomo una orquesta que vamos a cantar. Eso digo yo. Conocéis el tema Promise, que es el nuevo tema de Calvin Harris con Sam Smith. Lo habéis escuchado, ¿no? Que está muy chulo. Ese de Night, bueno, pues nosotros hemos hecho una remezcla y además le hemos dado un toque noventero. ¿A que sí? Sí, y tiene alguna cosilla por ahí. Tiene un toque, muchísimo valio. Un toquecillo Stranger Things. Bueno, ahí una cosa rara. Y entonces, yo creo que algo así. Es bueno salir una mezcla y ha salido una cosa muy divertida. Tenemos aquí 40.000 pistas, lo estamos probando todo antes de masterizarlo, que luego saldrá mejor que mi voz, saldrá muy bonito, pero si queréis podemos escuchar un poquito. Es que lleva toda la tarde cantando y eso es lo que le pasa cuando vean los vídeos. Es verdad, porque no usaba Sam Smith y me he puesto yo a cantar, pero bueno, ¿queréis escucharlo? Porque lleva la tarde todo diciendo... Sí, 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 bueno, ya estoy ya... ¡Venga, dale! Mira, que se ve aquí que tenemos lo que dicen, ¿no? Que tiene dos pistas. Mira que tenemos aquí 40 pistas. Mira, 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 mira. Venga, dale al play. Vamos para arriba, mira, que aquí más pistas, mira. Estas de aquí... A ver si puede ser que esto funcione. Mira, ahí arriba hay más, ¿veis que...? Mira, 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 pues vamos a ir más, aquí hay una pila pistas. Bueno, más o menos. Y el tema suena así, la remezcla, ¿eh? Escuchad. Escucha, escucha. Bueno, ustedes lo conocéis, pero os voy a poner una parte que a mí me voy a poner los pelos de punta. Es lo mismo, pero vamos. Como escarpia. Que me gusta mucho. Mira, mira, mira. Hemos hecho aquí una bajada y luego subo otra vez. Mira, mira, qué guay. Mira, mira, los pelos, mira, como escarpia. Porque le hemos metido un poquito de ritmo de reggaeton, lo hemos modernizado, más de lo que es. Un poquillo, un poquillo. Pero bueno, estas son las cosas que hacemos. ¿Os ha gustado? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hay. Si queréis bien y si no, lentejas. Os las tomo lentejas. Bueno, adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós.